Con esta ceniza, Señor, renunciamos al pecado. Con esta ceniza, Señor, nos acercamos a Ti. Arrepentidos, Señor, caminamos hacia Ti. Con esta ceniza, Señor, renunciamos al pecado. Con esta ceniza, Señor, nos acercamos a Ti. Ten piedad, Jesús, porque somos pecadores. Con esta ceniza, Señor, renunciamos al pecado. Con esta ceniza, Señor, nos acercamos a Ti. Desde lo hondo, Señor, hoy clamamos hacia Ti. Con esta ceniza, Señor, renunciamos al pecado. Con esta ceniza, Señor, nos acercamos a Ti. En las oraciones, Señor, buscamos Tu rostro. Con esta ceniza, Señor, renunciamos al pecado. Con esta ceniza, Señor, renunciamos al pecado. Con esta ceniza, Señor, con esta ceniza, Señor, nos acercamos a Ti. Los cuarenta días, los cuarenta días, ayunemos. Por la fe, por la fe, con esta ceniza, Señor, renunciamos al pecado. Con esta ceniza, Señor, con esta ceniza, Señor, renunciamos al pecado. Con esta ceniza, Señor, renunciamos al pecado. Con esta ceniza, Señor, renunciamos al pecado. Con esta ceniza, Señor, nos acercamos a Ti. Gracias por ver el video.